¡Sí, mi doctor! Las antelaciones que están acá. Cuidado, que el enemigo anda cerca. Un paso al frente para Nadés. El resto tiene 20 segundos. 20 segundos. Acostarse. En lo indicado, proceder. Pero esto es al chote. ¡Marra! ¡Vamos! Todos tienen la agradable misión de dar el sueño de sus compañeros. Y cualquier nueva edad ajena a lo normal, tienen que estar a cuavisor, ¿cierto? Tendrán que dar las nueve. Pero me las dan mañana. O a la hora que me vean frente a ustedes. Me van a esperar afuera, entonces. Porque de ahí les voy a dar el track a seguir. Muy sola, como está bien, Rito. Dígame. ¿Le puedo poner pantalones en la ropa? Obviamente que sí. Abríguese, porque la noche es telada. Pero para eso tiene 10 segundos. Y ya le están corriendo. ¡Marcho! Cuerpos horizontales. Tejo, estoy esperando a ustedes en este camarote para que duerman. Sí. ¿Sí qué? Tienes un toro. Ya. Nadie está más rebelde, ¿eh? No. Parece que no rebeldía. Vamos a borrar en otra cosa. Pero si no soy güey, ¿eh? Con ese entorno no se dirija a mí, ¿ya? Apúrese, marico. Ya, ya, 21 segundos ya. Parece que tienen elástico. Estuve esperando a usted. A acostarse. Bueno. ¿A su orden, mi instructor? A su orden. Ya. Permiso para ver con usted, mi instructor. Ordené, dígame. Tengo una duda. La guardia es toda la noche, mi instructor. Cuando lo tenga usted, lo va a saber. ¿De acuerdo? De acuerdo, mi instructor. Bien. Buenas noches. Buenas noches, mi instructor. Te recuerdo que esto no es conferencia de prensa. Me están haciendo muchas preguntas. ¿Qué es lo que haces? Oye, yo creo que acá. Te recuerdo que esto no es conferencia. No, para de mí. ¿Qué es lo que haces? ¿Tú es un candidato? Pero por ejemplo, ahora ya me caché un poco más, ¿qué pensás? Olvídate que hablamos ahora, ¿cachai? No sé, no contigo, sino como en general, ¿cachai? La verdad Ay, es que no te puedo decir como en general, porque como lógicamente voy a opinar como yo te he visto conmigo Estamos conversando la cuestión de qué hacer mañana, ¿cachai? ¿Tú querés sacar a la... a la... a la... No, lo que pasa es que es que yo no sé, es que yo no voy, yo tengo... Yo a mí se imagina que esto va a ser lo que te vamos a dejar acá, pero voy a volver, ¿cachai? Yo no la veo para sacarla, ¿cachai? Sino que la veo como que tenemos que sacrificar a alguien por ser caso, ¿cachai? Pero yo estoy 100% segura que vamos a ganarlo, ¿cachai? Cachai, ponte tú, ya, Huerta, ¿cachai? Es cabrón, ¿cachai? Bueno, en verdad le pega a la weá y loco lo ha demostrado y tal, ¿cachai? Sí, pues obviamente sería una pérdida gigante para el tipo Si es que el loco se va... ¿cachai? Como nominado, ¿entendí? Por ejemplo, yo sinceramente de ti, anda como... como lo que... olvidémonos que... conversamos en el norte Como que te encuentras una mina como sube... piola, ¿cachai? Yo me encuentro bien como bien piola ¿En serio? Sí Pero cuando te toxicaste como que igual te tenías miedo ¿Me tienes miedo? No, no miedo, pero fue como... ahhh, la atleta, ¿cachai?